Muy contento de estar acá, el lugar es realmente increíble y le agradezco a toda la gente que vino, que se desplazó a este lugar tan bonito aquí en el Valle del Inqui y también agradecer a la gente de la producción, al equipo técnico, a todos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!